Hola, bienvenidos de nuevo a Razón Pública al Aire, este espacio audiovisual de la revista digital Razón Pública, creado para abordar los temas más importantes con las personas que mejor los conocen. Hoy vamos a hablar de un asunto que entre tantas discusiones políticas, entre tantas otras reformas de las que se habla y que ocupan los medios, parecería estar por allí guardadita pero no lo está tanto y es el tema de la reforma agraria. Por eso hoy nos acompañan dos personas que sí lo han seguido de cerca y que sí siguen muy pendientes de él. Natalia Pérez, ella es economista de la Universidad de los Andes, máster en política social y desarrollo de London School of Economics y doctoranda en geografía legal en la Universidad Simon Fraser. Fue consultora de la Unidad Nacional de Restitución de Tierras y también nos acompaña Patricia Sánchez, ella es socióloga y magíster en geografía de la Universidad Nacional y doctoranda en estudios interdisciplinarios sobre desarrollo en el SIDER de la Universidad de los Andes. Sus temas de interés e investigación son campesinado, desarrollo y sociología rural, conflictos socioambientales, entre otros, y es parte del grupo de investigación, cultura y ambiente de la Universidad Nacional. Y Hernando Gómez Buendía, director fundador de Razón Pública. Y a mí me gusta pues siempre empezar por el comienzo, es decir, por lo obvio y es preguntarle a nuestras invitadas en qué vamos con el tema, en qué va el tema reforma agraria, de acuerdo con lo que venía y de acuerdo con lo que se presentó desde la campaña de Gustavo Petro y en estos meses de gobierno, Natalia Pérez. Bueno, pues, nada, acontecimientos recientes, volvió el tema a la agenda pública, siento yo, a partir de, pues, de las discusiones alrededor del plan de desarrollo y de la salida, creo yo, infortunada, pero hay diferentes puntos de vista de la ministra de Agricultura, Cecilia López. Sí, por lo que se sabe, pues, nada, hay un acuerdo preliminar que el gobierno y la ministra estaban liderando con FEDEGAN y ha habido una identificación de algunas tierras que se consideran aptas para empezar la reforma. Creo que estaban en esa negociación interna y creo que la ministra venía liderándola directamente. Sabemos que ha habido una entrega preliminar de unas tierras en Córdoba, pues, esas entregas son importantes, son simbólicas y manifiestan como un compromiso por parte del gobierno, pero también sabemos que en la agenda pública, pues, esta reforma no ha ocupado el lugar, digamos, preponderante que han ocupado, pues, reformas agrarias en otros momentos, en otros gobiernos en el país, no en tantos desafortunadamente. Pero bueno, creo que en eso estamos. Ha habido mucha controversia, muchas discusiones alrededor de qué es lo que quiere el presidente lograr, pues, con la reforma y cuál es su visión sobre el tema. Yo creo que no hay tanta claridad, pero pues le deseo el turno a Patricia. Patricia, ¿y en qué está la situación desde su mirada? Bueno, pues, yo coincido con Natalia en un aspecto que me parece fundamental y clave de cara a lo que viene en los próximos años y es que se ha retomado en la agenda pública el tema justamente de reforma agraria. Creo que ha habido un reposicionamiento en los últimos años, producto, pues, también de lo que fue, pues, el proceso de la reforma rural integral incluida en el acuerdo de paz del año 2016. Y eso, pues, es muy positivo, pues, porque va en la vía justamente de transformar con los grandes problemas del campo colombiano, ¿no? Y se había perdido un poco la prioridad de la reforma agraria después de la ley 160 de 1994, cuando realmente, pues, lo que se incluyó fue en contravía o un instrumento muy diferente a lo que eran las anteriores leyes de reforma agraria, ¿no? La ley 160 era más lo que se llama reforma agraria de mercado que una reforma que garantizara adjudicación de tierras bien o por vía de compra, como sucede con esta, o de expropiación como se ha discutido también en los últimos meses, ¿no? Pues, entonces, coinciden en que el tema ha vuelto a ocupar un espacio en el panorama informativo, en el panorama mediático, y además, porque hay una información que complementaremos más adelante, el proceso de negociación de compra de tierras con Fedegán continúa, así lo reportó ayer el gobierno nacional, e incluso anunció que había otros gremios también interesados en sumarse en este tema, como es el gremio de los productores de caña de Azucaña. Hernando, estamos entonces reviviendo el tema reforma agraria. ¿Vamos bien por ese lado? Micrófono, Hernando, no lo olvide. Sí, el tema se ha revivido y ese es un tema tan viejo como la historia de Colombia, es un tema fundamental y no resuelto en Colombia. Yo, un poco a título de historia, en Colombia nunca ha habido, nunca ha habido una reforma agraria, primero en el sentido de expropiación masiva de la tierra, la única expropiación que se ha habido en la historia de Colombia, fuera de los narcotraficantes, fuera de la Iglesia Católica, los bienes de manos muertas en el siglo XIX y además se los indemnizó. Y entonces en Colombia ha habido, nunca ha habido una reforma agraria comparable a la mexicana o la nicaragüense o la boliviana, una redistribución masiva de tierras, ni siquiera una considerable como la pude haber habido en Bolivia, en el momento es Colombia, realmente tiene una deuda atrasada desde hace mucho tiempo. Yo creo que eso es importante decirlo como un referente. Ahora, la reforma agraria revive ahora fundamentalmente como consecuencia del acuerdo de La Habana. O sea, nace con la lectura propia de ese acuerdo y yo creo que eso tiene implicaciones que es importante considerar. Para poner simplemente la inquietud, ¿qué garantía tenemos de que la lectura que se hizo frente a las FARC sea la lectura que el país necesita? Porque la conversación fue con las FARC y las FARC no representa a los campesinados de Colombia, por lo menos no tiene un mandato de representación. ¿Fue esa la reforma Santos? ¿Es esa la reforma de las FARC? ¿Es esa la reforma agraria que Colombia necesita? Yo creo que son preguntas, digo como contextualización histórica y simplemente para picarle la lengua a nuestras invitadas, porque sé que ellas sí saben y yo apenas estoy aquí asusando. A ver, ¿qué dicen las invitadas, Natalia? Uy, Hernán, ¿qué cosa te ha explicado? A mí lo que me pasa con estos temas es que yo estoy como, tengo mi corazón en varios lugares. No, mentira, tengo el corazón en un lugar. A mí me preocupan mucho estos temas agrarios porque yo, pues, tengo una cercanía con el campo. Yo no soy bogotana, yo soy de Villavicencio. Yo crecí cerca, pues, de la tierra. Mi papá tuvo siempre una pequeña finca. Mi papá creció en el campo y además él fue, participó en la que se reconoce. En Colombia casi siempre se habla del fracaso de todas las reformas agrarias como dice Hernando. Pasamos de una conversación a otra diciendo siempre es un fracaso y yo creo que nos hace falta también tener como un reconocimiento a los intentos que se han hecho de política pública. En el intento que se reconoce como el más grande de reforma agraria a finales de los años 60, principios de los 70, estuvo mi papá. Fue parte del INCORA, hizo parte como de esa generación. Entonces yo siento que yo, digamos, que tengo un compromiso y además una cercanía con el tema, pues, que siento muy profunda. Con todo y eso, a mí me preocupa mucho y habiendo sido, habido sido parte del gobierno y habiendo trabajado en estos temas desde el gobierno, me preocupa mucho esas miradas como tan grandes y tan lejanas sobre los temas de reforma agraria, que no valoran como en la minucia qué es lo que pasa, digamos, y por qué este tema de tierras es tan difícil, por qué neurálgicamente es tan difícil. A todo tipo de nivel, ¿no? A nivel político, la discusión, pero también en la práctica y en lo que pasa, ¿no? En el día a día de cómo se hacen las reformas. Yo creo que a veces tenemos esta imagen de que la propiedad es una cosa que, yo no sé, mágica, que nos permite, ¿no?, cambiar las de manos. Entonces podemos coger y coger unas tierras de un lado y pasarlas al otro o devolverlas o qué sé yo. Y que lo único que necesitamos es un Estado fuerte, grande o un señor que se vuelva presidente. Digo señor porque solo hemos tenido presidentes hombres, tristemente, y que venga y nos diga, ¿no?, que nos ayude a ver cómo solucionamos eso y que determine eso. Yo creo que eso es un legado colonial, patriarcal, que tenemos que empezar a retar, porque la solución no puede estar siempre mirando desde lo grande y desde los millones de hectáreas que se supone que tenemos que cambiar. Claro que sí tenemos que cambiar la estructura agraria de Colombia. Claro que sí es insostenible los niveles de desigualdad que hay en este país. Eso no tiene, digamos, ninguna presentación ni frente a cambio climático ni frente a ninguna realidad social ambiental. No. Pero hacerlo o pretender hacerlo en cuatro años o tres o dos desde un gobierno y a rajatabla o como sea, eso no, pues ya hemos, ya se ha intentado y no se ha logrado. Entonces a mí me preocupa que la discusión esté solo en ese nivel. Y en ese orden de ideas, Patricia, y usted que ha trabajado con un sector importante del campesinado, ¿ve en estos avances, en este proceso paulatino y en este poco a poco, un cambio con respecto a la participación de ese sector de la población, del sector campesino? Sí, sin duda. Digamos que la respuesta está relacionada justamente con lo que comentaba Hernando hace un rato, y es de qué tipo de reforma estamos hablando en este momento, ¿cierto? ¿Qué es lo que se va a implementar y cuál fue el marco en últimas en el cual se aprobó esa reforma rural integral que finalmente se incorporó en el acuerdo y luego se ha incorporado en el Plan Nacional de Desarrollo con algunos cambios, algunas transformaciones, pero que efectivamente el nodo o el núcleo central pues está presente en el Plan Nacional de Desarrollo. Y es que efectivamente esta reforma pues estuvo marcada también pues por la negociación con las FARC, ¿cierto? En últimas fue una negociación que se produjo en el marco de la guerra, ¿cierto? Porque pues hubo eventuales momentos donde hubo acuerdos pues de suspensión de la guerra, ceces al fuego, pero fue una negociación que se dio en medio de la guerra. Y yo creo que eso pues también hizo pues que la situación pues fuera diferente, ¿no? No era el Estado negociando con el campesinado colombiano, sino negociando con una insurgencia, y eso hizo que también que los niveles en los que podía ceder pues fueran muy diferentes, ¿no? Pero también pues recordemos que hubo un proceso de participación en el contexto de los acuerdos de La Habana donde se convocaron diferentes organizaciones de todas las, digamos, de todos los tipos y dentro de ellas las organizaciones campesinas. Entonces también el acuerdo se logró nutrir, ¿cierto? De reivindicaciones históricas del campesinado colombiano. Entonces en ese sentido hay un avance en la participación en el acuerdo. Ahora, ¿qué es la reforma que el campesinado colombiano desearía? ¿Es la reforma de la ley 236 o tan siquiera la de la ley 160 o la de la ley 135? No es ninguna de esas. Es una reforma rural acotada que contribuye a saldar, disculpe en que me atoré, que contribuye a saldar problemas históricos de acceso a la propiedad rural en caso de implementarse del campesinado, pero pues no es, digamos, ese instrumento pues que se había pensado a inicios del siglo XX, ¿no? También es que ha habido muchas transformaciones en los últimos 50 años, ¿no? Que han hecho pues que las necesidades también sean diferentes, ¿no? A principios de siglo pues teníamos un país absolutamente rural en términos de la composición demográfica. Hoy eso se ha transformado producto de la guerra y pues tampoco tiene que ser necesariamente la ley, la reforma de la ley 200 del 36. Pero sí, pues hay unas diferencias claves entre ese tipo de reforma de la que hablaba Hernando al principio y la que se va a implementar ahora. Ahora, también hay aspectos positivos del hecho de que se desprenda del acuerdo y es que hay unos instrumentos que fueron incluidos también y que son muy importantes, como por ejemplo el catastro multipropósito, ¿cierto? Que es un instrumento muy importante en términos de la transformación del suelo colombiano y también pues de la reforma rural integral. La jurisdicción agraria, por ejemplo, que ahorita está cursando en el Congreso. Están los planes de desarrollo con enfoque territorial que están incluidos en la reforma rural integral que presentan problemas graves de implementación desde hace un tiempo, pero que en los que también se ha avanzado en términos de la garantía de derechos a muchos municipios que fueron incluidos. Patricia, sería muy difícil una petición muy grande si le pidiera que en una definición tipo diccionario nos dijera qué es el catastro multipropósito. Claro que sí. Pues el catastro multipropósito es básicamente el inventario de bienes inmuebles del país. Es básicamente una información clave en términos de reforma rural integral, pero en general de muchos temas relacionados con el ordenamiento del suelo y también en la cuestión tributaria. ¿Qué ha pasado? El país está desactualizado en términos catastrales. Tenemos un promedio de desactualización de 15 años. Hay municipios donde nunca se ha hecho, hay otros donde la desactualización es de 10, 15, 20 años. Y pues eso es muy grave en términos de la definición de políticas justamente de reforma rural integral, pero también en términos incluso de los ingresos que debería reportarse a los municipios. Entonces, de hecho, en el acuerdo de 2016, se incluyó el catastro multipropósito como parte esencial del punto de fondo de tierras, o del primer punto del punto 1 del acuerdo de La Habana. Y pues hoy estamos justamente avanzando, y lo digo pues porque hago parte del equipo campesino del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, estamos avanzando en la actualización. El plan es en los próximos tres años actualizar el 70% de los municipios del país. Natalia, usted decía ahora que el tema no significa que una persona llega y va a ser completamente una reforma agraria. Sin embargo, pues las personas son importantes en estos procesos. Y Cecilia López como ministra, pues representaba algo. Ahora, ¿qué puede significar la llegada de una ministra como Jennifer Pedraza o a quien encargan en la dirección de tierras? ¿Podemos mirar un poco eso? ¿Se transmite con eso un mensaje? Jennifer Mujica. Jennifer Mujica, perdón. Sí, Jennifer Pedraza es la congresista, sí. Bueno, sí, yo quisiera, pero un momento, yo quisiera devolverme un segundo a la discusión sobre catástrofos de propósito. Bueno, a lo que estoy hablando, Patricia, que me parece muy interesante porque esto es algo que yo he escuchado muchísimas veces. Y es, o sea, y entiendo la lógica de, o sea, la lógica es, necesitamos tener más información para saber en manos de quién está la tierra y ahí vamos a poder manejar mejor la tierra y distribuirla mejor y además podemos cobrar los impuestos a los más ricos y con eso, bueno, el país puede cambiar y tal. Pero el problema de eso, creo yo, y es lo que a mí me preocupa, digamos, y la razón por la que yo, pues nada, a lo que le dedico yo, pues mi tiempo, es, pues, cómo se define, cómo se piensa la tierra, la relación entre las personas y la tierra, el espacio, cuando se definen como qué es tierra pública, qué es tierra privada, cuando se hace el catástrofe. Y un poco eso hay que verlo en la minucia. ¿Y por qué lo digo? Porque yo trabajaba con ingenieros catastrales y los ingenieros catastrales, por lo menos los que estamos formando en nuestro país y muchos geógrafos, y bueno, otras profesiones, geógrafos físicos sobre todo, pues tienen una visión a veces del espacio como si fuera una cosa neutral, ¿no? O sea, como si uno llega, observa y decide, ¿no? Y puede fácilmente con unos parámetros decir qué es una cosa y qué es otra y eso, pues, es muy complicado. O sea, en esa definición y en ese hacer el catastro, o sea, la razón por la que haya sido tan difícil y todavía es difícil, no solo en Colombia, sino en el mundo. O sea, los catastros no están terminados en ninguna parte. Es un mito que tenemos, pues, esto está solucionado en el planeta. Sí, claro que hay un retraso. Sí, claro que necesitamos tener más información, pero también necesitamos, ojalá, abrir la discusión sobre, primero, para qué es esa información, qué tipo de información tenemos y cómo están siendo representadas las miradas locales de la gente, que la gente tiene sobre sus territorios, en eso que nosotros estamos definiendo y tratando de medir. Lo digo porque hay muchas violencias que ocurren no solo por parte de la guerrilla, los paramilitares, los grupos armados, los vándalos, lo que quieras llamar, sino también hay una violencia en esas intervenciones que hacemos a veces con buena intención desde el Estado. A mí eso es lo que me parece más preocupante, que tenemos que empezar a pausar y a empezar a explorar qué es lo que hay ahí. Y hablamos entonces de la nueva ministra. Y hablamos de Gerardo Vega, que en la agencia de tierras. Uy, sí, no, pues hablamos de la nueva ministra. A mí me parece, yo a Cecilia, pues la vengo siguiendo, obviamente cualquier persona que haya trabajado en temas de tierras, yo la he visto en congresos, es una mujer supremamente comprometida, es una mujer sin embargo, que tiene a Cecilia López. A Cecilia, sí. Tiene su corazón en esto, ella lleva mucho tiempo metiéndole la ficha a esto. Yo difiero a Cecilia en la mirada, pues muy liberal, que tiene sobre la propiedad, a mí en eso, pues yo ahí tomo instancia, pero también le admiro y la valoro, y creo que era una líder importante y que estaba moviendo el tema a un nivel, pues, a un muy buen nivel. Y daba como seguridad, respaldo, bueno, representaba a ella simbólicamente, era importante. Con Jennifer, pues no sé, creo que hay unos sectores del país que tienen unas distancias, otros otras. A mí, yo no la conozco, pero conozco su gestión en el INCODER, sé que era una persona, es una persona también muy comprometida, muy valiente. En el INCODER ya se dio unas peleas fuertes con grupos muy poderosos, agroindustriales, sobre, pues, despojos masivos en varios sectores del país. Y creo que, pues nada, me parece interesante, me parece capaz, competente. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Los mejores deseos también, porque esto requiere liderazgo. Me parece también interesante que salga una mujer, pero entre también otra mujer, y que haya cada vez más mujeres siendo representadas en estos temas. Sí, Patricia, también en la preparación de este programa me ha expresado su opinión sobre la presencia de la nueva ministra y su experiencia en INCODER. Sí, correcto. Yo, la verdad, recibo con mucho entusiasmo la presencia de Jennifer. Considero que tuvo justamente una experiencia en el INCODER muy valiosa, no solamente de enfrentar a grupos, como bien lo comentaba Natalia, pues que ese carácter también se necesita en ese tipo de cargos, porque estamos hablando, pues, de un cargo donde, pues, y ya lo hemos visto, ¿no? Hay muchos intereses encontrados, y pues obviamente el posicionamiento es importante. Pero también allí en la dirección del INCODER, pues la labor de Jennifer, en la dirección de tierras del INCODER, la labor de Jennifer fue muy importante en términos del apoyo a figuras que son clave en términos del reconocimiento de derechos del campesinado, como por ejemplo las zonas de reserva campesina y ahora los territorios campesinos agroalimentarios que también quedaron en el plan, incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces yo creo que es muy importante su llegada. Y también, pues, en términos del debate, pues que se dio frente a expropiaciones y no, yo creo que Jennifer, pues, ha tenido una postura muy clara y es, pues, que la ley 160 también incluso contempla compra de tierras, pero también la expropiación, pues, es una de las posibilidades que está presente y en particular en el artículo 33 de la ley 160, pues, es una posibilidad que está abierta en caso de que fallen justamente canales de negociación, pues, que no es lo ideal, obviamente, ¿no? Sí, porque... Y eso, y eso, a eso se aspira, ¿no? Pues, a que haya negociación y a que haya compra de tierras. Y por otro lado, para aclarar algunos aspectos allí de lo que comentaba Natalia frente al catastro multipropósito, no, de acuerdo, a veces este tipo de instrumentos se ve como un proceso simplemente ingenieril, ¿cierto? Que lo desarrollan unos técnicos que tienen, pues, experticia en medir y ese tipo de cosas, pero, pues, el catastro, en la perspectiva en la que lo estamos pensando en este momento, no solamente tiene ese componente, sino que tiene un componente social y participativo muy importante. De hecho, hay una ruta de participación campesina en su marco y una ruta también para la participación de comunidades étnicas. Se hizo ya consulta previa de comunidades indígenas, de pueblos indígenas, por ejemplo, y se salió de ahí una resolución que se va, se está materializando en el proceso de operación catastral que se va a desarrollar. Se va a hacer también consulta con comunidades NAR, y yo creo, pues, que es muy importante este proceso. Pero más allá de la consulta previa para el catastro, se ha incorporado dentro de la propia operación catastral toda una serie de procedimientos para garantizar la participación de las comunidades a lo largo de la operación. Entonces, nuestro objetivo es justamente que ese proceso reconozca esas miradas particulares, pero también, pues, que no sea una intervención, ¿cierto?, vertical, sino que también haya la posibilidad, pues, de construir con las propias comunidades. Bueno, mencionaba, Patricia, por allí una palabrita que ya también antes había comentado Hernando, y es una palabra fantasma, sobre todo cuando se mira este tema. Hablábamos ayer con Natalia en la preparación también del programa sobre la mirada que la sociedad tiene con respecto al tema agrario, y el tema de reforma agraria llena de distorsiones, quizás, y prejuicios. Entonces, la palabra esta es la expropiación. Al final no ha habido tanta expropiación en la historia, ni este proceso lo ha planteado, ni hasta el momento se ha producido lo que de pronto en la campaña se vendió como una preocupación. ¿Qué tal, Natalia, si hablamos de ese tema de expropiación? Y con lo que pasó con el plan de desarrollo, ¿qué podemos interpretar hoy de esa palabra, de esa figura? Uy, muy interesante. Claro que expropiación tiene que ver, todo que ver con cómo concebimos la propiedad, qué es la propiedad, cuál es el rol del Estado en la propiedad. Yo difiero un poco, bueno, si uno va a ser muy escueto, y muy como si va a definir la expropiación de forma hipertécnica, lo que voy a decir va a sonar loquísimo. Pero a mí me parecería importante, primero, desmitificar la idea de que no ha habido expropiación en Colombia. Claro que ha habido expropiación. Y a las que expropian siempre es a los sectores marginales. Y esa expropiación, perdónenme, pero esa expropiación nadie la publica, nadie habla de eso. Esa expropiación está desnaturalizada, se le conoce como despojo, y no como expropiación. Desde la misma colonia, la corona española, cuando decide tomarse las tierras y decir que esas tierras son suyas, como si no hubieran estado masivamente pobladas, perdónenme, pero Colombia y todo nuestro continente estaba masivamente poblado, había gente viviendo ahí con sus formas de vida y eso fue borrado. O digamos, pretendía ser borrado. Entonces ahí empezamos la primera ola de expropiación y luego cuando el Estado-Nación se crea y cuando se crea la República a principios del siglo XIX, también el Estado sigue con esta tendencia y ahí pues crea esta idea de que lo que hay son baldíos y que los baldíos pertenecen a la nación, que ahí hay toda una cantidad de literatura que habrá sobre eso y lo problemático de la forma en la que se definen y no se definen y cómo el Estado los adjudica y tal. Y ahí ha habido obviamente una participación súper importante, yo siento en los campesinos, que yo no lo llamo campesinado pues porque es múltiple, campesinos, campesinas y de todas las regiones que también hay que tener en cuenta, los campesinos no son una sola cosa homogénea, un campesino de la costa es muy diferente a un campesino del Caquetá, a un campesino del Amazonas, son seres muy muy distintos, pero bueno, a lo que voy yo es que sí ha habido mucha expropiación en la historia del país, obviamente la expropiación, cuando decimos expropiación, la gente que salta es la gente que siente que tiene derecho a la propiedad y esa gente ¿quién es siempre? La gente pues de clase alta, la gente rica, la gente que ha mantenido el control de la tierra, entonces pues hay que entender también como esto. Ahora yo lo que siento es que es muy peligroso usar una figura cualquiera que sea de forma muy rápida, digamos esa idea de que la expropiación se pueda hacer en 21 días y que no sé qué y que luego de eso, entonces ya los campesinos van a estar ahí y van a estar bien. Miren, yo conozco muchísimos casos y hay muchísimos y esto está muy documentado en los diferentes procesos de reforma agraria en diferentes momentos del país, desde principios del siglo XIX, del siglo XX, perdón, de la reforma de los 30. Desde ese momento ha habido intentos de comprarle la tierra, ni siquiera a veces no se expropia, al principio se hablaba de clarificar y no sé qué y que los campesinos tuvieran la tierra que era baldía, muchos terratenientes tenían la tierra pero era baldía. Luego se pasó a comprarle la tierra a los terratenientes, se les pagaba, se les pagaba la tierra y ¿qué pasó después de eso? Llegaron de todas formas y se la quitaron a los campesinos por medios violentos. Quitar es una palabra que en el derecho no debería usar, se la despojaron. Entonces, a lo que yo voy es que es súper riesgoso pensarse en estos temas de esa manera porque entonces hay un tire y afloje que ¿a quién deja en la mitad? A los campesinos, a los indígenas, a los afrocolombianos, a nuestros pobladores rurales que queremos nosotros apoyar. Porque ellos son los que están poniendo el cuerpo ahí en el campo. Ellos son los que los matan, ellos son los que les... O sea, contra los que se cometen una cantidad de violencias absolutamente horribles, horripilantes que hemos permitido en esta sociedad. Entonces, a lo que yo voy es que tenemos que mirar bien qué es lo que tiene en el engranaje, cómo está construido ese término de propiedad. ¿Qué es lo que estamos privilegiando y a quién privilegiamos cuando privilegiamos ciertas nociones de propiedad? Porque es muy fácil decir ah, vamos a volver la tierra, se la quitamos a los ganaderos improductivos, se la damos a los campesinos que son más productivos. Pero, luego, esa forma de pensar nos lleva entonces después ah, entonces después los campesinos no son tan productivos, están atrasados, mejor que la tierra le llegue a los capitalistas, agroindustriales que sí son productivos. O a los mineros que también quitan la tierra a los campesinos para dársela a la minería o a los no sé qué que se consideran entonces más productivos. Eso es muy peligroso y eso es lo que está detrás, digamos, de la forma en la que definimos la propiedad cuando no la discutimos. Mi tema es tenemos que empezar a discutir, abrir la caja de qué es eso que es propiedad, de qué es eso que es productivo, de qué es eso que es función social, ¿no? De la propiedad y abramos la caja para ver qué hay ahí. ¿Qué dice Hernando? Por supuesto que la historia no solamente de Colombia, realmente. Esa historia la podemos llevar a muchos países y es una historia muy larga la manera como efectivamente los campesinos o las poblaciones originarias fueron despojadas en todas partes del mundo. Eso no defiende a Colombia. Lo que estás diciendo es absolutamente cierto. Yo lo diría de esta manera. El problema realmente, si uno mira el problema histórico, se mete un enredo enorme. Es como la discusión de la reparación de la esclavitud. Es un problema sumamente difícil de reconstruir los títulos y tenemos una larga historia de intentos de fijar fechas y moratorias a partir de las cuales valen títulos. Es la famosa sentencia de 1926. Ese es un problema, pero primero, estoy completamente de acuerdo con la lectura de que muchos campesinos, no todos, pero muchos campesinos efectivamente, por supuesto, son victimizados, perseguidos, particularmente a la minoría escénica. Y el despojo, pues son millones de hectáreas, cualquiera que sea, son millones de hectáreas y de personas. Eso es cierto. Cuando yo hablo de expropiación, me refiero a la expropiación por parte del Estado para efectos de reforma agraria, que es otra cosa. El Estado se supone que compra o quiere tierras para distribuir entre los campesinos. Eso es lo que se llama reforma agraria, porque tú estás describiendo la contrarreforma agraria o la historia de expropiación de la Tierra. Pero ahora, dos comentarios simplemente porque es un tema muy interesante. A mí me parece, yo creo que el problema que produce violencia y el gran problema de Colombia es la inseguridad y la falta de claridad sobre los títulos. Muchas veces se deben a que los despojaron y los robaron y en el pasado reciente además. Eso es así. Y aquí hay un lío con notarios, con catástrofos, por eso es tan importante actualizar el catástrofos. Además, este catástrofos no se limita a la propiedad, sino que incluye impuestos, vías, valorización. Es un instrumento de planeación fundamental. Pero el problema fundamental, digamos, que hay primero la seguridad de la tenencia de la tierra. En Colombia son muchos todavía las tierras poseídas donde no es claro quién es el dueño. Eso es un absurdo porque eso impide la seguridad de los derechos jurídicos. Es un trabajo de formalización, de titulación que se está haciendo y que hay que hacer mucho más. Ahora, mi punto de fondo con esta conversación ya que lo plantean así, voy a decir de una manera muy simple para animar la conversación. El mundo ha cambiado y hoy el valor económico de la tierra es muy distinto. El verdadero problema de Colombia no es repartir la tierra, es elevar la productividad y el nivel de vida del sector rural, que es una cuestión que pasa por la tierra, pero no se reduce a la tierra. Hoy por hoy la tierra no tiene la importancia económica que tuvo en otras épocas y eso se debe a los cambios en la agricultura, en los patrones de comercio. Estamos en una época muy distinta y a mí me parece que eso plantea un interrogante de fondo y es donde digo yo el peso de la historia y la que haya negociado la FARC y la tradición agrarista colombiana, que tiene toda la validez como explicación del pasado, pero no corresponde al mundo del siglo XXI. Es de mi gran preocupación y creo que en esta conversación por eso el acuerdo no se llama reforma general sino rural integral, reforma rural integral, porque creo que y no estamos de acuerdo, la tierra es un elemento y es fundamental sobre todo la claridad, primero, obviamente, restituir la tierra despojada, de eso no hay duda, eso es una obligación elemental. Segundo, de la claridad en los títulos, para que se sepa quién es el propietario o propietaria, porque si no, esto no puede funcionar. Pero hoy por hoy son muy importantes la elevación de la productividad que pasa por bienes públicos, carreteras, suministros, educación, es un campo completamente distinto del imaginario de la FARC y al que yo creo que sigue pesando tanto en la visión, en la ideología del gobierno como en buena parte del discurso del sector agrario. Y me parece que es importante por lo menos abrirse a la consideración de que el trato es de elevar el nivel de vida de los campesinos o de la gente que vive en el campo que en efecto también estamos de acuerdo, son muy distintos. Uno de los grandes problemas cuando se habla de tierra en Colombia es que no se puede generalizar. No es lo mismo la tierra en la sabana de Bogotá que en el Catatumbo, de ninguna manera, ni la situación de los campesinos o de las negritudes. Son muchas historias, entonces esto hace, y en eso estamos de acuerdo, que necesitamos mucho más pueblo a tierra, mucho más realismo. Yo en términos simples diría pensemos más en la productividad que en la obsesión sobre la tierra. Y termino con esto. La palabra expropiación es la palabra que se usa políticamente en el discurso para decir esto es comunista, nos van a expropiar, nos van a quitar. Por eso, eso no ayuda, lo que tenemos que hablar es del bienestar de los campesinos. La expropiación es un instrumento, es un recurso que se puede utilizar por una razón muy simple. El Estado necesita expropiar también en la ciudad de Bogotá para construir una avenida. Tiene que expropiar porque hay que hacer la avenida, punto. Eso no tiene discusión ni hay por qué hacer semejante escándalo. Pero yo creo que esta insistencia en la expropiación y el reparto de la tierra realmente no ayuda mucho en la medida en que se vuelve una obsesión. Pero sí, estamos hablando con los que saben. Precisamente sobre eso también quería la opinión de Patricia y es si ese monstruo de expropiación del que se hablaba antes de llegar a este gobierno ha mostrado dientes o finalmente no ha aparecido como tal. Pues creo que ha estado presente incluso en el proceso de la campaña e históricamente pues es justamente eso que comentabas tú hace un rato Darío y es un fantasma ¿no? Sí, pareciera un fantasma al que todo el mundo le tiene miedo y pánico a discutir pero efectivamente es más común de lo que uno pensaría. O sea, se ha hecho muchas veces en muchos estados y la expropiación con fines de reforma agraria como bien lo comenta Hernando es un instrumento que no se puede tampoco abandonar ¿sí? Que está allí. Comparto con Natalia en que no es simplemente expropiar por expropiar sino se generan unas garantías para que efectivamente la tierra a la que puedan acceder los campesinos sea productiva esté en unas condiciones también incluso en términos de orden público que sean pues mínimas para generar realmente producción o sea es un instrumento que solo cierto aisladamente es absolutamente insuficiente ¿sí? Y que no puede pues simplemente darse pues en tan poco tiempo o sea se necesita también hacer estudios técnicos para eso sustituir procesos también de diálogo previo de posibilidades de compra previa ¿de acuerdo? pero yo sí creo que hay que perderle el miedo ¿cierto? porque es un instrumento clave justamente como lo menciona Hernando para los estados ahora hay un aspecto en el que coincido con ambos y es la cuestión de la función de la propiedad ¿cierto? y de la propiedad rural en particular yo creo que eso es lo que trae a colación justamente el tema de la expropiación ¿para qué? en últimas es la tierra ¿sí? y ahí sí me remito a esa parte de la ley 200 del 36 ¿cierto? que me parece clave más allá de la cantidad de hectáreas que en ese momento se decía que se iban a entregar ni nada de eso me parece que es clave la cuestión de la función la propiedad como una función social ¿sí? que decía justamente esta ley de reforma agraria y es que yo creo que eso es lo que debemos pensar ¿sí? yo sí creo que todo el debate parte por la discusión sobre para qué es la tierra la tierra es para la construcción de proyectos mineros ¿cierto? es para el turismo ¿va a tener lugar esta diversidad de actividades? ¿vamos a retornar a la agricultura y en qué condiciones? yo sí creo que eso hace parte del debate yo sí creo que la agricultura es esencial en este debate ¿sí? y lo es porque es que estamos hablando de la cuestión de la alimentación y lo que vivimos por ejemplo con el COVID con el COVID-19 puso al centro justamente o trajo de nuevo la cuestión de la importancia del cultivo de los alimentos entonces yo sí creo que eso hace parte de la discusión y hace parte del debate para qué se va a usar la tierra ¿qué es la tierra? ¿cuál es la función social de la tierra? ahora yo comparto en que han pasado muchas cosas debajo ahí sí ha circulado mucha agua debajo de este puente y no es el mismo país de inicios del siglo XX el que tenemos en la actualidad hoy hay otro tipo de actividades ¿cierto? el problema no se resuelve solamente con repartir la tierra ese es un paso porque estamos hablando también de garantía de derechos para las comunidades que han sido expropiadas pero también necesitamos hablar de productividad y cómo hacer la tierra productiva ¿cierto? en términos de la agricultura pero también qué escenarios por ejemplo son aptos para otros tipos de actividades como el turismo como la minería algunos tipos de minería qué tipos de minería de pronto no y en qué ecosistemas no ¿sí? entonces hace parte justamente del debate no es solamente la cuestión agraria sino la cuestión del ordenamiento del suelo rural lo que está de por medio en todo eso y en el debate sobre productividad también hay un debate clásico y es cómo hacer más productiva la tierra ¿sí? si es realmente el agronegocio la agroindustria la que la hace más productiva o es también incluso la pequeña producción campesina eso es un debate académico y un debate político que tenemos que dar y que es importante dar en los siguientes años porque hay académicos que se posicionan también del lado por ejemplo de la agricultura campesina también como una agricultura que puede llegar a ser muy productiva en unas condiciones obviamente óptimas o es realmente la agroindustria la que lo hace eso hace parte de la discusión creo yo por hoy ¿sí Natalia? bueno yo creo que claro hay que creo que hay que ir más fino con estos temas de productividad me parece importante que los discutamos y creo que a veces hay esta tendencia a creer que los campesinos no son productivos que tienen que ver con la forma en la que se mide la productividad con lo que se considera productividad entonces por ejemplo una la agroindustria tiene un montón de externalidades sociales y ambientales brutales o sea brutales que si se considera y se mide obviamente pues no serían considerados tan productivos sobre todo en un contexto de cambio climático que es pues ya saben esto es inminente ya está con nosotros entonces yo también creo que hay que hacer un llamado a eso a no asumir que entonces el campesino es improductivo miren yo trabajo con una comunidad ubicada en el Cesar con relativo acceso digamos a carreteras y esto entraron a un terreno y en un periodo de seis años en una tierra a la que entraron la tierra ellos la compraron se la compraron al terrateniente el estado la compró pero en una negociación ni siquiera fue como adversarios el terrateniente estaba quebrado los campesinos les resuelven un problema y este grupo de campesinos en seis años hizo de todo transformó completamente esa finca ya estaban vendiendo de todo les estaba yendo súper bien entonces a mí me cuesta mucho trabajo creer solo en seis años tenían escuelas tenían centros de abastecimiento tenían cooperativas me cuesta mucho trabajo creer que el campesino es un sujeto pasivo que el campesino es un sujeto atrasado que el campesino es un sujeto o sujeta porque hay muchas campesinas que son invisibilizadas sin conocimiento o sea esa imagen que tenemos de los campesinos esa imagen tenemos que transformarla porque los campesinos son sujetos pues muy capaces y no solo capaces tienen mucho conocimiento y tienen derecho a decidir sobre cómo quieren vivir entonces también a mí lo que me preocupa a veces es que cuando miramos la cosa muy de lejos con cifras de millones con políticas como de ordenamiento pero muy macro muy de lejos pues se nos olvida la minucia ahora me tranquiliza lo que dice Patricia cuando habla del catástrofe multipropósito de los mecanismos que están habiendo para integrar las miradas de las comunidades las miradas que la gente tiene sobre el territorio sobre cómo cómo identificar qué es de quién y creo que deberíamos hacer lo mismo también pensando en productividad porque no puede ser un debate en abstracto los temas de pasado claro parecen muy remotos parecen muy de pasado pero muchas cosas se repiten entonces yo siento que yo los traigo porque creo que es importante en el momento presente como entender digamos de dónde vienen cierta tendencia a ver el mundo de cierta manera y para quién es la seguridad porque en este país la seguridad ha sido solo para uno o sea llevamos mucho tiempo viviendo con la población rural y sobre todo la población campesina indígena y afrocolombiana viviendo en condiciones de inseguridad total frente a su tenencia de la tierra les quitan y los despojan todo el tiempo y entonces cuando hablamos de seguridad solo pensamos en la seguridad de los grandes de los grandes yo quiero mirar una paradoja por lo menos como paradoja y es que hace unos meses o digamos por esta época del año pasado se hablaba mucho de expropiación y de que probablemente una reforma agraria se haría con ese instrumento sin embargo las noticias que salen ahora es como esta publicada el 11 de mayo 3.274 hectáreas para la reforma agraria fueron adquiridas por la agencia nacional de tierras a FEDEGAN la sociedad de activos especiales y al fondo de reparación de víctimas por 33 mil millones de pesos es decir ya estamos hablando mucho más de compra esta es será la constante que se usará durante este proceso como para para que tengamos una mirada más tranquila y con esto ya vamos a a concluir Patricia y Natalia Patricia vale pues yo creo que sí o sea creo que la prioridad tanto Cecilia en su momento como Jennifer en este momento en este tránsito han priorizado justamente la compra de tierras creo que no ha sido pues el instrumento privilegiado de política la expropiación y nada de esto simplemente es un instrumento que está allí y si en algún momento hay que acudir a él pues se podría hacer pero con todas las consideraciones de las que hemos hablado pero realmente la prioridad es compra si lo vemos también por ejemplo con lo de Fedegán a quienes se les compraron 448 mil hectáreas y bueno creo que eso es un avance en términos de garantía de derechos a los campesinos porque esto pues se entrega justamente a las comunidades campesinas pero pues hay que pensar cierto en perspectiva seguramente cuando finalice este gobierno y demás lo que se logre hacer si esto que se hizo fue realmente la reforma rural integral que necesitan los campesinos colombianos y que necesitan sobre todo ese plan también de ordenamiento del suelo rural colombial o esa perspectiva esa lógica de mirar cómo es que vamos a organizar las diferentes actividades económicas y el territorio entonces yo creo que lo que se está haciendo representa un avance pero pues próximamente seguramente estaremos discutiendo cierto en unos años sobre qué tan efectivo fue no solamente en términos de implementación sino si realmente pues contribuyó a resolver el problema y hasta qué punto yo la verdad considero que esto aporta a la transformación digamos y aporta a resolver algunos de los problemas históricos del campo colombiano o sea no es de verdad y estoy de acuerdo con Natalia en eso gratuito que uno acuda cierto y aluda a lo que ocurrió en el siglo XX sobre las discusiones agrarias también porque es que hay unos problemas que se han mantenido a lo largo del siglo XX y lo que ha pasado de este o lo que ha transcurrido de este realmente son problemas que vienen de hace mucho y pues que no se han logrado resolver entonces yo sí creo pues tengo todavía mucha ilusión en que se pueda avanzar en el sentido correcto no estoy diciendo que al finalizar estos tres años pues vaya a haber un paraíso ni mucho menos porque en ningún gobierno esto pasa pero sí creo que es un avance de muchas cosas que se ha incorporado en el Plan Nacional de Desarrollo en materia de la cuestión agraria de campesinos pero también hay cosas que se dejaron por fuera producto de eso por ejemplo los campesinos le sugirieron cierto a un plan un capítulo campesino para el Plan Nacional de Desarrollo es decir no todo cierto todas sus aspiraciones están contempladas allí y seguramente en los próximos años veremos también procesos continuidad de los procesos de movilización de los campesinos pues por hacer que realmente lo que se prometió se cumpla y por incorporar otras cuestiones pues a lo que se va a hacer Natalia a su comentario final sí bueno yo también estoy o sea a mí lo que me parece valioso es que el debate esté que esté abierto que haya más visibilidad de campesinos y campesinas ojalá y de él por la problemática que ojalá abramos como les decía la caja de debatir o sea lo importante es que haya muchas miradas sobre este tema y que el tema siga en la agenda porque durante mucho tiempo en Colombia lo que pasaba era que el tema entraba en la agenda de un gobierno y solo en 30 años volvíais salía en la agenda de otro gobierno a pesar de todas las tensiones que había en la mitad y con mucha violencia y yo celebro mucho que haya cierta continuidad uno puede ver en las políticas del expresidente Santos y en los acuerdos de La Habana y ahora con el presidente Petro hay un interés en volver a mantener el tema vigente en la agenda pública con interés de los ganaderos ojalá y una apertura a participar son un sector importante es importante que estén también en las conversaciones y que estén pues que sea una conversación plural porque este es un tema pues es como la fibra nuestro tema que nos toca a todos en nuestro país y yo creo que bueno yo celebro mucho eso más allá y le doy la bienvenida a la controversia la verdad me parece importante que haya este tipo de discusiones a nivel y que escuchemos obviamente lo que los campesinos han venido diciendo ellos siguen trabajando en esto no importa lo que pase ellos se siguen reuniendo se siguen organizando entonces ahí hay un conocimiento que siempre al que siempre podemos digamos con el que tenemos que tener un diálogo también y por eso Hernando de razón pública ha estado tan atento siempre a este tema ahora que vuelve a la palestra sin duda yo saludo además que haya gente que sabe que comparado realmente es muy importante el cambio en el conocimiento y en la comprensión del sector agrícola que es lo que muestran nuestras dos invitadas yo vengo de una generación donde este tema era mucho más ideológico y mucho más simplificado y yo creo que si algo nos queda claro en la conversación de hoy es la diferencia de situaciones que hay esto es un tema que hay que trabajarlo sobre el terreno porque Colombia es un país fragmentado disperso distinto distinto la situación de los indígenas de las poblaciones afro de campesinos parcelarios de colonos hay muchas de cafeteros son situaciones diferentes y todas estas generalizaciones hacen daño eso sería una primera enseñanza yo creo que el hecho de que estemos conversando ahora de una manera más pensando en la realidad más que en las ideologías y en los dogmas eso es sumamente constructivo y también diría simplemente yo lo que creo es que tenemos tenemos que tener claro que el propósito los propósitos de esto son en su orden primero el bienestar de Colombia ¿ok? el campo es parte de Colombia el tema de los alimentos por ejemplo es un tema que hay que estudiar desde el punto de vista de Colombia y segundo para el efecto es que pensemos en elevar primero en que se respeten los derechos mínimos a la vida y a la propiedad de los campesinos despojados por supuesto pero sobre todo pensar en mejorar la calidad de vida de los campesinos en las cuales el acceso a la tierra o la formalización de la propiedad de la tierra o el manejo de la tierra es un elemento importante pero no es el único y no necesariamente siempre es más crítico yo los invito a que tengamos esa mirada de que el objetivo no es la obsesión de la tierra el objetivo es elevar el nivel de vida de esa población me parece a mí pero le doy la bienvenida a la conversación y creo que hemos avanzado mucho yo en todo caso he aprendido mucho en esta conversación sin duda tenemos a dos maestras a dos máster doctorandas expertas en el tema trabajan día a día y desde hace mucho tiempo en los asuntos Natalia Pérez y Patricia Sánchez sus hojas de vida resumidas por supuesto estarán aquí después que despidamos este programa los invitamos a que se suscriban al canal de Razón Pública ya que nos sigan viendo en estos espacios en estas propuestas temáticas que traemos para ustedes muchas gracias Patricia, Natalia, Hernando y a ustedes también muchas gracias